Francisco Merino de Nuevo. Gracias, Presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 26 de agosto de 2019. Señores Secretarios de la Asamblea Legislativa, presente dictamen número 196, recomendable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1200-8-2019-1. Que contiene solicitudes de diputados del Grupo Parlamentario de Arena en el sentido de que se recomienda el Ministro de Hacienda para que incorporen en el presupuesto general para el año 2020 la cantidad de 36.796.80 dólares para la realización del proyecto de restauración de la Catedral de Santa Ana, departamento del mismo nombre. Se explica en la iniciativa que actualmente se encuentran proyectados trabajos de restauración en la edificación de la Catedral de Santa Ana por parte de la Asociación Pro-Restauración de la Catedral de Santa Ana, consistiendo en reforzamiento de paredes y acabado final de 37.87 metros cuadrados, entre otros trabajos que se encuentran detallados en el respectivo expediente. Con dicha obra de restauración se estaría salvaguardando ese patrimonio, ya que en 1995 la Catedral de Santa Ana fue declarada Patrimonio Cultural. Dicho proyecto se realizaría bajo la supervisión del Ministerio de Cultura en lo que compete a los lineamientos sobre su trato y cuido, por lo que solicitan el respectivo recomendable. Con base en las razones antes expresadas, esta Comisión ha considerado emitir dictamen recomendable al Ministerio de Hacienda en los términos expuestos anteriormente, es decir, que contemple en el proyecto del Presupuesto General de la Nación del año 2020 la cantidad de 36.796.80 dólares de los Estados Unidos de América para realizar el mencionado proyecto de restauración, lo que se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales pertinentes. Dios, Unión, Libertad y tiene las firmas requeridas por parte de los diputados miembros de la Comisión. Leído, Presidente.